Mira este cuate, yo creo que está enfermo, no sé qué tenía en la cabeza, acuchilló a un perro en la colonia Alma Obrera, fue detenido, un hombre pues fue puesto a disposición incluso del Ministerio Público por agredir y acuchillar a un perro, el cual fue llevado a una veterinaria donde se reportó como grave. El ataque ocurrió en la calle Lirios, esquina con Obrero Mundial en la colonia Alma Obrera, a las nueve y media de la noche de este lunes cuando el hombre golpeó y apuñaló al perro en presencia de muchas personas quienes alertaron a las autoridades. De inmediato acudieron policías ambientales, se movilizaron hasta el lugar donde además auxiliaron a la mascota, detuvieron al agresor y lo trasladaron a las instancias de la Fiscalía General de Justicia del Estado.